¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mucha suerte, chicos! Nos vemos en San Martín, que el fútbol es pedida que les tocó, la verdad, esta noche es para ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Mucha suerte! ¡Que damos el niño! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en San Martín! ¡Muchas gracias! Bueno, las expectativas es que hacemos este evento pensando en dos grupos diferenciados de gente. Por un lado, la gente que hace el cicloturismo, que se dedica a pedalear tranquila, y por otro lado, los entusiastas de la carrera. Bueno, el día que nos ha tocado es inédito, es realmente hermoso y, bueno, mucha expectativa después de tanto trabajo, porque realmente, bueno, organizar este tipo de cosas lleva mucho trabajo y con toda la energía y toda la pasión que tenemos para hacer todo esto. Es un trabajo que venimos haciendo desde mucho tiempo. Hace dos años, acá con Cristian, en Deportes, le hicimos la primera travesía a Siete Lagos. Y a través del tiempo hemos ido cosechando amigos que han venido, por ejemplo, desde el Valle, Plaza Huínco, Incutralcó. Ha venido gente de San Juan, ha venido gente de la provincia de Buenos Aires, de varios lugares. Y hasta podemos decir que es internacional, porque tenemos amigos de Venezuela y de Chile también. Así que, muy agradecido por todo lo que está pasando y, bueno, también a todos los apoyos que tenemos, tanto oficiales como privados. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque desde la Subsecretaría de Deportes estamos trabajando con el Subsecretario, con Emiliano. Estamos trabajando muy fuerte y la idea es poder salir a apoyar estos eventos que vienen a nuestra localidad, que también nos hacen. Así que, para nosotros es un orgullo poder trabajar con Rubi, con cualquier organizador que venga acá a nuestra villa, porque la verdad que para nosotros nos suma y a nivel deportivo esto es muy bueno. Esto no termina ni acá, ni dentro de tres horas cuando lleguen los primeros, sino que también todo el evento termina aproximadamente 19, 19, 30 horas, con el cierre allá, con el podio, con las premiaciones. Y, bueno, esperar que todo, digamos, salga bien, que la gente no tenga problemas. Bueno, de entrada acá ya hubieron algunas pinchaduras, pero son cosas del deporte y del ciclismo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la gente de Turismo, que se ha portado muy bien, a la subsecretaria de Turismo en Neuquentur, a la gente de Nación también, y, bueno, del Parque Nacional, Lanín, Nahuel Huapi, y todas las empresas que nos están dando una mano. Municipalidad de Villa La Angostura